En medio del circo mediático que protagoniza el uribismo con sus desesperados intentos para desacreditar a Gustavo Petro y su gobierno, resulta irónico observar cómo diputados de gobiernos extranjeros, nominan a Petro para el Nobel de Paz. Hace 24 horas, mi gente, Rasmus Anson fue el diputado del parlamento noruego que nominó a Gustavo Petro como el Nobel de Paz para el año 2024. Según el señor Anson, Gustavo Petro promueve la política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia. Además, mi gente, el diputado noruego resaltó que Gustavo Petro apuesta por negociaciones incluyentes en las que las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los grupos marginales también participan en esos diálogos de paz. Pero como era de esperarse, ante esta noticia, las reacciones del uribismo no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de trinos por parte de Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal y todo su séquito de seguidores, que evidenciaron su rabia e impotencia al ver que a pesar de sus arduos intentos por destruir al mandatario, la imagen internacional de Gustavo Petro se fortalece cada día más. ¿Quién diría que mientras Gustavo Petro, el símbolo del progresismo colombiano, es postulado a un Nobel de Paz, el ídolo del uribismo, Álvaro Uribe Vélez, se enfrenta a una nominación, pero con la justicia colombiana. La ironía de la vida no podría ser más cruel con el uribismo. Ante la rabia y el dolor causado por la nominación de Gustavo Petro, también se sumó el señor Pacho Barbosa, que en su afán por descalificar la nominación de Gustavo Petro, arrojó dos trinos llenos de sátiras y sarcasmos. Dice Pacho en sus trinos, ¿cuánto habrá pagado para que lo nominaran a Nobel de Paz? O este otro, una nominación al Nobel de Paz no se le niega a un criminal. Pues, ¿qué le digo, señor Barbosa? Es entendible su rabia, su impotencia, su frustración al ver cómo ese, al que usted hoy tilda de criminal, a usted, señor Barbosa, le quedó grande incriminarlo ante un juez. Es evidente que su enojo, señor Barbosa, no radica porque al criminal lo hayan nominado a un Nobel de Paz. No, señor. Su enojo, señor Barbosa, es consigo mismo al darse cuenta de la penosa realidad de ser una completa mentira durante sus cuatro años en la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué tristeza debe ser darse cuenta de que en lugar de ser la pesadilla, el tormento de los criminales de este país, usted, señor Barbosa, fue el protector de la impunidad en este país? En fin, señor Barbosa, usted es el ejemplo de cómo no debe ser un fiscal general de la Nación. Querido Pacho, la vida da giros inesperados, especialmente cuando uno no está a la altura de sus propias expectativas. Lo felicito, señor Barbosa, por ser la definición conviviente de la decepción judicial de este país. La verdad, mi gente, es que sin más cuentos y sin más chiste, creo que es hora de dar fin a este comunicado. Destinado para el éxito, San Juárez.